Nuestro objetivo era, estábamos leyendo el capítulo de Guías de los Partidos de Rambam, que estaba analizando, según todos los pensadores de los tiempos, cuál es el sentido de la vida. Y dijimos, hablamos de cuatro, el cuarto recién entramos en la última clase, voy a resumirlo, ¿se acuerdan? A ver, participen. O sea, vamos de menor a mayor. ¿Posesión, dinero, posesión, dinero, posesión, dinero, posesiones y honor, y cabón? Sería mamón y cabón, en hebreo, ¿está bien? Eso es la mayoría. La mayoría de la gente busca poder en la vida, dinero en la vida y honor. Pensar que eso te lleva a una perfección es completamente equívoco, ¿no? No es real, ¿está bien? Es lo que la mayoría de la gente busca. Dice casi el 99%, 99.99% de la población mundial busca esas cosas pensando que con eso van a llegar a la completitud y no es así. ¿Cuál era la prueba? ¿Cómo lo demostrábamos? En dos palabras. ¿Cómo sé que no es tu perfección? Exacto. Que no soy yo. Que es algo externo. Si es externo, no soy yo. Entonces no puede ser la perfección. La perfección tiene que ser, es verdad, tengo que definir que soy yo, pero tiene que ser lo más interno posible. En lo que soy yo, no en algo externo. Y también eso se puede perder un día. Ya está. Es del otro. O sea, eso mismo sigue existiendo. Ese dinero existe. Ese millón de dólares existe en manos de otros. Y tú sos la misma persona, pero ya no sos millonario porque el millón no lo tenés más. O sea que eso no puede ser la perfección. ¿Segundo nivel? La del cuerpo. El cuerpo. La mayoría de la gente, bueno, busca su perfección en su cuerpo. Ya sea en la belleza, en la estética, en la fuerza, ¿no? Dijimos, eso tampoco puede ser la perfección total. ¿Por qué? Porque el cuerpo se va deteriorando. Se va deteriorando el cuerpo. La presencia. Entonces, se va deteriorando. No siempre tenés el mismo cuerpo. O se va gastando. La persona que tiene igual el cuerpo. Puede perderse algo del cuerpo y seguir siendo la misma persona. O sea, con una amputación o por una mano. Y es la misma persona, pero sin eso. O sea, que esa parte del cuerpo no es la esencia. ¿Están de acuerdo? Dijimos en este punto que no estamos en desacuerdo que tengo que cuidar mi cuerpo. Que tengo que cuidar mi salud. Pero como bien lo dice el judaísmo, como un medio. No como un fin. Y lo más grave es que la mayoría del dinero en el mundo, hoy en día, creo que se dedica a ese punto en gran cantidad. O sea, dijimos la comparación. Que el presupuesto mundial es nueve o diez veces mayor en lo que tiene que ver con cosmética a lo que tiene que ver con combatir enfermedades. Tremendo. Tremendo error, yo diría, ¿no? O sea, digamos que si hay mil millones de dólares para combatir enfermedades, hay diez mil millones de dólares para cosmética. Es erróneo, ¿no? ¿Clarcer nivel? Lo de las poliadas morales de los. Bien. Mid-Octobot. Cualidades morales. Ah, dijimos. Puede ser que ahí sí esté el objetivo. Mejorar la Mid-Octobot. Tener, ser más éticos, más modernos, más morales. ¿Por qué es mejor que las anteriores? Está claro. No es algo externo a mí. No es mi cuerpo. Sino ya, en cierta manera, es lo que me diferencia del animal. Porque el animal no tiene cualidades morales. O sea que sí tiene que ver con la esencia. Sí tiene que ver con la esencia. Ahí tiene que estar el objetivo. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué no dijimos... Esa era la pregunta. Y dijimos algo más. Que la mayoría de las Mid-Octobot tienen ese objetivo. O sea, de las 613 Mid-Octobot, dirías, ¿cuál es el objetivo de las Mid-Octobot? La mayoría, mejorar tus cualidades morales. Wow. Si la mayoría de las Mid-Octobot tienen ese objetivo, es obvio que es un objetivo de la vida. Acuérdense que no estamos hablando todavía según Torah, según lo que dicen los pensadores. ¿Por qué no es el objetivo final o por qué no es el objetivo final o por qué no es todo el objetivo? Tener buenas Mid-Octobot, cualidades morales. ¿Por qué no es todo el objetivo? Claro, si vive solo... O sea, en general, el objetivo de tener buenas virtudes es para hacerlas con el otro. O sea, para hacer una buena sociedad. O sea, que si viviría solo, sería casi en vano. No digo que sea en vano, pero es el objetivo. Entonces, si vive solo, ¿con quién va a hacer más? ¿Con quién va a hacer bondad si no tiene con quién hacer bondad? Claro, tiene que haber algo más. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, es uno de los objetivos, pero no es el total. Y llegamos al último.